Hola, ¿qué tal, Tomás? Pues hoy os vamos a sorprender con una exposición basada en el flamenco. Y la verdad que lo han expresado muy bien, han expresado los quejíos, los lamentos, esa expresión desgarrada del cantador. La verdad que es un lujo ver esta exposición y vamos a tener ocasión de verla aquí, en este instante. Está con nosotros Pablo Román, que es pintor, viene de Sevilla. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición es una antología de lo que son los distintos palos del flamenco, que son infinitos, que hay cantes de aquí, de españoles, pero que tenemos de ida y vuelta, que tenemos de levante, que tenemos algunos. Cantes de Extremadura, no se limita solamente a las ocho provincias andaluzas. Y creo que el flamenco forma parte del patrimonio de la humanidad. Bueno, de hecho, está declarado como tal. Usted es sevillano, pero tiene mucha vinculación, pues en general, con toda Andalucía, pero también con Ayamonte. Con Ayamonte conocí a la mujer más maravillosa del mundo, que vivía aquí, no era de aquí, pero como si fuera, y tuve la suerte de casarme con ella. Hoy día me falta, pero a mí Ayamonte me atrapó desde el primer momento. Es una ciudad agradable, una ciudad bonita, con una luz especial. Y yo que no conocía Huelva nunca pensé que iba a quedar tan enganchado a esta ciudad, Ayamonte. La verdad que es tierra de pintores, pero no solo que nacen aquí los pintores, sino que muchísimos pintores vienen aquí a pintar, como Sorolla, que eligió Ayamonte para pintar su cuadro, y otros muchos pintores que vienen y que les encanta esa luz, es de lo que suelen hablar en general los pintores. ¿Le parece a usted también eso? Sí, sí, la luz es impresionante, pero aparte también es la fisonomía del pueblo, esa parte alta, esas calles con casas blancas, los azules de los esteros, el río, que forma parte también de la geografía, vamos, del paisaje de aquí de Ayamonte, y la playa, es que lo tiene todo. La verdad que sí. Estamos viendo, ¿hay algún personaje, algún cantaor flamenco reconocido? Sí, bueno, yo no he intentado. ¿O en quién se ha basado usted? Yo me he basado en los grandes, como era este, por ejemplo, don Manuel Caracol. Manolo Caracol. Es inconfundible. Sí, vamos, no es que sea un retrato al uso, pero... La presión la tiene. Claro, la actitud de Lola Flores cuando salía al escenario, que era como muy valiente con la cara. Vamos a acercarnos a Lola Flores. Después tengo algo también hecho a Rocío Jurado, porque mi madre era chipionera, y yo a Rocío la conocí muy pequeña, cuando era muy jovencita, cuando empezaba. ¿Dónde tiene a Rocío Jurado? Está en el otro lado de él. Vamos a ir acercándonos. Y cuénteme por qué ha elegido este centro tan bonito del estudio de Pepe Gamed. Tengo una idea de mi amigo Pepe, al cual aprecio muchísimo, y me dijo a ver si hacemos y tal y cual. Me lo dijo en... me parece que fue... El año pasado yo me quedé seis meses a vivir aquí, en Ayamonte. Yo vivo en Madrid. O sea, pero me vine seis meses y con lo de la pandemia estaba mucho más a gusto aquí que en Madrid. Y entonces Pepe me apuntó la posibilidad de hacer algo conjunto con la peña flamenca. Tú que pintas flamencos y tal, pues a ver si hacemos... Y le dije que sí. De hecho, hoy también se inaugura la peña flamenca. Exactamente, sí. Sí, ha sido como hacerlo coincidir. Y cuénteme por qué le atrae tanto el flamenco. Porque la verdad en el cante es la... no sé cómo decir... Es puro... Es una catarsis. El cantador cuando canta saca el alma y la desnuda delante del público. Eso es difícil, desnudarse, ¿verdad? Desnudarse, pero no físicamente, sino desnudar el alma. Qué trabajo nos cuesta. Exactamente, y enseñar no solo las virtudes... Las emociones. Y los defectos y las debilidades, ¿no? Que es lo que hace el flamenco. Rocío, ¿dónde está? Rocío está aquí. Es un cuadro pequeñito. Está muy joven. Vamos, muy joven. Ella se murió guapa también todavía. ¿Qué es esta, Rocío? Ay, que estaba ahí muy joven. Claro, es que yo la conocí en Chipiona, en la playa, con sus chanclas de goma y su batita de percal. Y sin más adorno que su belleza, que la tenía desde muy jovencita. ¿Usted ha recorrido Andalucía escuchando flamenco? Yo he recorrido más Madrid, he ido más atablaos de Madrid que en Andalucía. Pero, vamos, conozco Granada, conozco Utrera, que es un morón de la frontera, que también hay ahí los Pinini, es una familia de mucha tradición flamenca. Y, bueno, a Foforito de Puente Genil, que es la provincia de Córdoba. Conozco a bastante gente, vamos, y aparte que a mí empezó a interesarme y como que no lo he dejado nunca. Vamos, sigo persiguiendo. ¿Quiénes son sus cantadores favoritos? Hombre, para mí fue Camarón, ese único, pero ahora, por ejemplo, está Diego El Cigala, que está vivo aún. Y hay muchos, porque hay gente joven, tal Israel, que no me acuerdo ahora mismo del apellido. Un chico joven, de estos de melena, así, camaronero. Pero que hay muchos, y hay muchos valores. Afortunadamente, eso no se va a acabar nunca. Como la Copla, ¿no? Que hay montones de gente, como Joana Jiménez, la chica esta... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero que hay muchas, ¿no? Diana Navarro, que son gente joven. Pasión Vega. Pasión Vega, o sea, entre otras muchas. Pastora Soler. Pastora Soler, esta es la que quería decir. Si yo he empezado a decir nombres, digo, alguno coincidirá. Y siguen batallando y siguen saliendo nuevos valores. Eso, en Andalucía, es casi el diario, el pan cotidiano, digamos, sigue saliendo. Y lo del flamenco y eso, pues la verdad que es una cantera, que los hay también buenos en Castilla y en Extremadura. Claro, en Madrid hay mucho flamenco. Pero hay tablaos, como el Cazapatas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y el Corral de la Morería y todo esto que hay y siempre lleno. O sea, que a los señores que vienen de fuera de España les atrae mucho. Y yo, cuando he viajado al extranjero, también hay mucha afición al flamenco. Por ejemplo, ahora acabo de venir de Bruselas y hemos estado en Amberes. Y allí tenemos un paisano, un chico de aquí, que tiene un tablao flamenco en el puerto de Amberes, que se llama Al-Ándalus, que se llama Antonio Martín y la mujer es belga. Ahí va y la flamenco, la señora. Y llevan actuaciones desde Andalucía a Amberes y está lleno, está a tope. La verdad que sí, que mueve muchísimo y cada vez mueve más. Y vemos flamenco en lugares, en Alemania y escuelas de flamenco, le gusta aprender a bailar. Sí, sí, así es. ¿Y a usted qué le gusta más, el flamenco hondo o le gusta fusionado? A mí me gustan las honduras, me gustan los clásicos, porque a eso no se les puede poner pega. Además de ellos, está saliendo la vanguardia del flamenco, digamos. Pero vamos, sin ellos nos perderíamos. Me gustan mucho los clásicos, siempre. Foforito, Manolo Caracol, aparte de Camarón y Rancapino, yo qué sé, es que hay tantos y todo es bueno. Yo personalmente a mí me gusta mucho Enrique Morente. También. Porque tenía buena amistad con él, porque soy de Granada. Y entonces tengo mucha amistad con la familia. Y la verdad que Enrique fue un genio y innovó y creó cosas totalmente rompedoras que para los flamencólogos no le gustaba nada. Bueno, pues a mí la soleada que canta es una soleada, ahora tengo dudas. Porque es una cosa absolutamente nueva y nunca hecha en la película de Saura de flamenco. Me parece una obra magistral y además un paso de avance dentro de ese género. Era un genio y su hija, pues las dos hijas que tiene, tanto Soledad como Estrella, son importantísimas dentro de... No se concibe el flamenco sin dos figuras de esa categoría. Pues yo la verdad que hoy me siento muy contenta y me siento orgullosísima de Pepe Gámez. La verdad que le quiero muchísimo. Es un privilegio. Sí, total. Pues que consiga, ojalá que funcione, pero que consiga aquí en Ayamonte, porque hace falta una peña flamenca en Ayamonte. Sí, por supuesto. Porque hay peñas en Isla Cristina, en Lepe y hace falta una peña flamenca aquí. Sí, también. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Pepe, que es un alma inquieta, porque cuando me dice, no, que te va a ir teniendo, digo, tú no vas a morir nunca. Y ojalá fuera así. Pero con esa energía que tiene, la batería... Te transmite energía. O sea, con su... ¿Cómo se puede ver esta exposición? No sé a qué te refieres. Bueno, que sí, se puede venir a visitar, como esto forma parte del estudio de Pepe Gámez. Esto, claro, pero esto no sé exactamente qué horario va a poner Pepe, eso sería mejor que te lo comentara él. Pues ya se lo preguntaremos. Pues nada, ha sido un placer. Pues muchísimas gracias. Encantado de haberla conocido y este señor que nos está grabando, darle la gracia. José Luis se llama. José Luis. Muchísimas gracias. Venga. Bueno, pues Tomás, aquí despedimos esta conexión.